...posteriormente apuñalado en pleno recorrido. Tomamos contacto con Fabián Collado que nos cuenta más detalles de esta y otras noticias policiales. Fabián. Muy buenas tardes. Vale, Andrés. Situación grave que ocurrió en la comuna de Independencia en el sector de Gamero con Escanilla durante esta madrugada. Ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad una persona, un transeúnte, el cual, claro, cae tendido al piso. De hecho, inmediatamente las primeras personas que se encontraban recién despertando durante esta jornada de día lunes se le prestan los primeros auxilios y es trasladado hasta el Hospital San José donde quedó al descubierto que tenía al menos cuatro puñaladas en su cuerpo y además de eso que se encontraba bajo riesgo vital. Ahí se encendieron las alertas por parte de carabineros, los cuales comenzaron a realizar las primeras diligencias y luego fue la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte, los cuales pudieron establecer primero que, afortunadamente, gracias a la intervención médica, ya no se encontraba con peligro de vida la víctima de un chileno de 27 años y además ahí que él habría sido víctima de un asalto. Él se encontraba al interior de un bus del ex sistema Transantiago transitando por calle Gamero cuando llegan dos delincuentes también de origen chileno, los cuales lo querían asaltar. Él habría puesto resistencia a este ataque y es ahí cuando lo apuñalaron en diversas partes de su cuerpo para robarle un parlante valorado en cerca de 150 mil pesos y arrancar en dirección desconocida. Es la intersección anteriormente mencionada que la víctima se bajó del bus, pero no pudo resistir muchos minutos y es ahí cuando ya cae tendido al piso y se genera esta intervención médica que, afortunadamente, hasta el minuto le salvó la vida. Vamos a revisar las declaraciones en voz de una persona que le prestó auxilio y también en voz de la BDI. Yo todos los días salgo a comprar pan a las 4 de la mañana y justo regresaba de la panadería de acá a la vuelta nomás, yo vio a don por acá y yo le vi al caballero que me pedía auxilio, auxilio, yo llegué y le vi la sangre tirada por ahí. Él me decía auxilio, auxilio, ayúdame. Me cuchillaron, me decía yo y aquí estaba cuchillado, pero la sangre estaba tirada por ahí. En circunstancia en que dos sujetos de sexo masculino de nacionalidad chilena se le acercan con elementos cortopunzantes para posteriormente sustraerle su especie y herirlo en cuatro oportunidades. Posteriormente, la víctima se baja del bus y queda atendida en la vía pública para posteriormente ser auxiliado por vecinos del sector. La víctima se encuentra fuera de riesgo vital. Bueno, ahora lo que se está analizando por parte de la policía de investigaciones es el recorrido del bus del ex sistema Transantiago. La patente, también la identificación de la conductora para que preste declaraciones y también poder analizar si es que esta máquina tenía cámaras de televigilancia al interior fundamentalmente para poder individualizar a este grupo de delincuentes a de que por 150 mil pesos de un parlante terminó apuñalando a la víctima y en un primer minuto la dejó bajo riesgo vital. Vamos a revisar otras informaciones. Algo indignante que ocurrió con un parlante al interior de este bus del ex sistema Transantiago. Ustedes lo aprecian en las cámaras de seguridad cuando él desciende de la micro y es ahí cuando se desploma. Claro, le robaron su parlante. Además, por haber opuesto resistencia, le apuñalaron en cuatro ocasiones. Esto le podría haber costado la vida. Y imagínense que estuvo en riesgo vital. Si no es por la intervención de los especialistas del Hospital San José, estaríamos costando otra historia. Esto da cuenta del nivel de violencia de ciertos delincuentes, como en esta situación, que podrían haber matado solamente por un parlante de un celular. Cero justificación, lógicamente, cualquier tipo de caso, pero sobre todo en este que ustedes están viendo en pantalla, que todavía no hay detenidos, pero que la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos Metropolitana del Centro Norte, está investigando para poder encontrar a los responsables. Mucho. Sí, y todo por un parlante, como tú decías. Nada justifica, pero increíble. Fabián, muchas gracias. Buenas tardes. Internacional.